En muchas ocasiones, mientras dormimos, hacemos ciertas cosas de las que no somos conscientes. Una de ellas es el hecho de hablar. Esta extraña costumbre se le conoce como somniloquia y se considera un trastorno del sueño. La calidad de vida por tener este trastorno no disminuye, pero sí afecta al momento de descanso. Quien padezca de somniloquia puede decir palabras coherentes o incoherentes durante pocos segundos o varios minutos. Algunas de las causas de este trastorno son la ansiedad y depresión, amnea del sueño, sonambulismo, estrés y otros. Para disminuirla, lo que puedes hacer es seguir un horario regular de sueño, evitar el alcohol o bebidas estimulantes, evitar las comidas pesadas al dormir, reducir el estrés mediante prácticas de relajación. Además, realizar ejercicio por la noche también puede ayudar a dormir mejor. Cualquier persona puede llegar a padecer somniloquia y si esto llega a afectar tu descanso, lo mejor es acudir con un especialista. ¡Gracias!